He salido de mi pueblo buscando prosperidad Con la bendición del cielo he llegado a la ciudad De sombrero y con mi pantalón vaquero Me siento como extranjero y no me puedo adaptar Lo primero que he notado es que aquí no hay capacidad De admirar un día soleado o las aves escuchar Todo el mundo vive muy acelerado Persiguiendo los centavos, esa es la gran prioridad Y aunque no falta el trabajo, yo de plano aquí no encajo Esta vida no me puedo acostumbrar Pero tengo que aceptar la realidad Hay un llanero en la ciudad Que se muere por estar con su rebaño En el río despertar con un buen baño Y un cafecito tomar Hay un llanero en la ciudad Que ha cambiado su caballo por un carro Y que añora un buen café en taza de barro Codicado en su gabán Y es muy duro asimilar Que estoy lejos de mi hogar Pero tengo fe en que voy a regresar Mientras tanto hay un llanero en la ciudad Mientras tanto hay un llanero en la ciudad Mientras tanto hay un llanero en la ciudad